No, yo le dije en los años, no, 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 pero en el patio no, 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 no. Es el momento, es el tiempo que nos vamos a irnos a las personas, a las personas que nos ayudan a estar en la vida para que sea la felicidad, porque mi chaval, Hay problemas. Pero hay gente que también. Hay felicidad que me ayudan. Y me ayudan a comer un chile. Y me ayudan a comer un chile. Y me ayudan a compartir. Y me ayudan a compartir. Todos los testimonios. Y me ayudan a estar en mi casa. Y muchas gente no me llamen a mi mamá. Porque me siento feliz, contento. Pero. Los niños y viven en mis amigos. Conocíles por aquí. Son muchos. Tenos muchos años. Pero no, Dios también. Porque yo soy alabandoso. El amigo solo hay uno. Se llama Jesucristo. Se tiene que irnos a casa, y esto es un problema. Es decir, de eso hablan. pero amigos, venga para el mercado, para el mercado, no existen los amigos, pero mi conviado, tiene que escuchar, pero, hay gente con alabanza, con la palabra de Dios, porque es muy bajo, y también un grupo, pero solamente Dios, que no existan 24 más que hermanos. Amén. ¡Gloria a Dios! Nuestro el Nuestro la con la mano en tu Dios y vos ya es tu sede hoy ya le pilar hoy ya por el bal tras parte de los hijos y ya pero y ya me lees y yo vi tu sede hoy ya es tu sede hoy ya es tu sede hoy ya le pilar hoy ya no le pilar tras parte de los hijos y ya me lees y yo vi tu sede hoy ya le pilar hoy ya no le pilar tras parte de los hijos y ya me lees y ya me lees y yo vi tu sede y ya me lees y ya me lees y ya me lees y ya me lees y ya me he y ya me lees y ya me lees Amén. 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 ¡Gracias! 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 Dios se viene a él . Una acción de gracia . Esta acción de gracia es alabanza , cada uno . Esos talentos . ¡Gracias!